Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, seguimos con novedades sobre los streaming en el teatrillo para los solistas y bandas de nuestra ciudad. Bueno, que les brindamos el lugar que es el teatrillo, la fibra óptica y les ayudamos con el sonido. A todos quienes se quieran inscribir y anotar si tienen una fecha por los streaming, pueden dirigirse a Casa de Cultura o comunicarse al 3576 47 7162, que es el teléfono de aquí de la Casa de Cultura, y bueno, los voy a estar atendiendo y para que puedan reservar una fecha y poder transmitir, hacer su show vía streaming. ¿Cuál es la fecha que se tiene pensado para el inicio de todo esto? Para que todas las bandas se vayan anotando. Bien, durante todo el mes de octubre y noviembre, los días, están disponibles los días jueves, viernes y sábado para hacer los streaming. Seguramente, según la logística que sean de una banda u otra, se va a hacer uno por fin de semana. Pero bueno, esperamos, ya sé, hay algunas bandas anotadas, hay fechas disponibles, casi todo noviembre está disponible, creo que hay un solo día, no más de noviembre, pero después de todos los otros demás días ya se pueden, todas las bandas, inscribirse o solicitar información. Bien, o sea que octubre está cubierto. Octubre está ahí entre un, va a haber un jueves y puede quedar para el sábado libres, para poder hacer, así que se podría hacer también, una fecha más a queda. En cuanto al tema, el tema de las bandas, digo, Héctor, no decirte si te has sorprendido, pero bueno, creo que todos tienen que entender que es una gran posibilidad, que ante la no posibilidad de presentación con el público presencial, lo virtual se está imponiendo en todos lados, o sea, ya es algo que se ve hasta muy cotidiano, muy natural en todos lados. Tal cual, es esperar, es, perdón, es tener la posibilidad de mostrar cada uno el arte que hace. Desde acá, desde la Casa de la Cultura del municipio, damos la posibilidad de tener el teatrillo, la fibra óptica y el sonido. Después, lo que es transmisión, ya la maneja cada grupo, como la quiere hacer, si de modo más profesional o más amateur. Eligen modo. Eligen modo, eso ya es muy personal, entonces, pero es necesario para, creo, para los artistas, te hablo ahora como artista, es necesario ya poder mostrar el arte de cada uno, de poder que la gente, tener aunque sea el contacto visual, no presencial, con toda la gente, ¿no es cierto? En el caso, Héctor, de las bandas que ya han tomado contacto, digamos, ¿están divididos los géneros o se está imponiendo un género, digamos, en cuanto a las bandas que ya se tienen? Y comúnmente, los que siempre se animan primero son del palo del folclore, así que hay dos bandas ya de, por ese lado, otra de banda instrumental y una de rock. Bien, no sé qué, digamos, hay una variedad. Sí, no, no, sí, sí. Bueno, la invitación para que todos se suban. Estamos ahí, están en consulta también chicos de una banda de cuarteto, entonces, bueno, están viendo también esto, es acomodarse, es algo nuevo para todos, cómo se trabaja, no es simple tampoco, pero bueno, ya tenemos los sonidistas de aquí de Rollito que ya trabajan, ya saben cómo trabajarlo, entonces es toda una investigación y un desafío para todos los artistas trabajar de esta forma. ¿Alguna otra novedad, Héctor? Bueno, que en estos días, desde el 21 hasta el 26, se está llevando a cabo el arroyito folclórico virtual, donde hemos estado acostumbrados a que academias de todo el país se hacían presente aquí al encuentro que hace la Escuela Municipal de Danza, en la cabeza de la licenciada Viviana Pedernera, comúnmente en esta fecha se hacía el arroyito folclórico. Hoy no se puede estar en la presencialidad, entonces a través de la virtualidad se hace desde el 21 hasta el 26 el arroyito folclórico virtual. Así que invitamos a toda la gente que por las redes sociales de la Escuela Municipal de Danza vaya viendo todo lo que va pasando con academias de todas las partes del país que van mandando su video para poder mostrarse en este arroyito folclórico virtual. Héctor, como siempre, gracias. Gracias a vos, Fernando, y saludos a toda tu audiencia. Gracias. 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 Gracias.